En el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, la muerte representa belleza plasmada en cientos de esculturas en nichos, criptas y mausoleos de personajes importantes de nuestra historia. Tenemos esculturas de mármol, de bronce, de piedra, son 766 que destacan aquí, tenemos presidentes, tenemos militares, escritores, toda la historia del Perú plasmada aquí en este gran aposento. Las personas vienen por ver al único enterrado de pie, a José Santo Chocano, al poeta, al escritor que pidió ser enterrado de pie en un metro cuadrado, como le dice ese epitafio. También vienen a ver al famoso niño Ricardito, el patrón de los cacholeros, el milagroso, le vienen a pedir trabajo, salud. Los visitantes buscan en especial la cripta de los héroes, allí yacen los héroes más insignes de la historia del Perú. Francisco Bolognesi, Andrés Saberino Cáceres, Alfonso Ugarte, Pedro Ruiz Gallo, Leóncio Prado, tenemos a Aurelio García García, a Lizardo Montero. Aquí también reposa su diseñador, el sacerdote Matías Maestro, y sobre este campo santo se cuentan diversas historias, como la del pabellón de los niños, donde se dice salen duendes en la noche. Han pasado episodios dramáticos como la peste también que ha habido acá en la fiebre amarilla, también acá en Lima, ¿no? Hay mucha gente enterrada por eso, ¿no? Sí, hay mucha gente, incluso el niño Ricardito y los niñitos, ¿no? Que como no había vacuna, morían ellos, es como una pandemia grande, ¿no? En esa época, ¿no? Considerado un testimonio viviente del pasado y presente de la República Peruana, el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro es una joya que debe ser valorada y visitada por grandes y pequeños. Es hora de escuchar Tiempo Real, la revista de Andina Radio Online que te pone al día con noticias, entrevistas, recomendaciones y las novedades en las redes sociales. Tiempo Real, la revista de Andina Radio Online. Amigos de la agencia Andina, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo Real, la revista informativa de Andina Radio Online. Hoy es martes 27 de junio. En pocos meses, en enero concretamente, a mediados de enero del 2018, el Perú volverá a recibir la visita de un sumo pontífice, de un santo padre, el Papa Francisco viene al Perú. Pero no es la primera vez que los peruanos tenemos la oportunidad de recibir a un personaje de tal envergadura, de tal jerarquía. Recordemos que en el mundo hay alrededor de 1.250 millones de católicos y por tanto recibir en nuestro país a un personaje que representa a esa comunidad de fe de semejante tamaño es una gran responsabilidad. Felizmente tenemos experiencia. En el año 1985, el Papa Juan Pablo II, Carol Guxtila, el Papa Peregrino, nos visitó por primera vez y en el año 88 regresó. En el año 1985 y meses previos, la comisión que se encargó de recibir y de organizar la recepción del Santo Padre estuvo presidida por el arquitecto Miguel Cruchaga Belaúne. Para nosotros es un gusto tener hoy, esta tarde, aquí en los estudios de Andina, al arquitecto Cruchaga para que nos cuente los detalles de esa experiencia. Arquitecto Cruchaga, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar acá. Para mí también es un gran gusto revivir esos momentos tan buenos, tan gratos, en los que el país vivió unos días de excepcional alegría, optimismo, esperanza, que yo espero que se reediten ahora. Son 30 años, contando la segunda visita. 30 años, han pasado 30 años. De todos modos, no obstante ese tiempo, lo que uno primero piensa es que cuando se invita a un Santo Padre se le presenta un panorama del país. En el año 84, cuando usted presidió la comisión que organizó el recibimiento del Papa Juan Pablo II, había un contexto muy difícil. Recuérdanos, por favor, ese contexto para un poco entender la magnitud del desafío que ustedes tenían entre manos. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, recordemos que esa era la época en la que el terrorismo estaba más activo. Habían permanentemente apagones, coches bomba, inclusive asesinatos selectivos. El país vivía una gran intranquilidad, una gran inseguridad y se tenía mucha ilusión el bien que podría hacer el Papa con su presencia, con la presencia de su santidad, pero al mismo tiempo se tenía mucho temor que pudiéramos tener un incidente lamentable durante la estadía. Entonces fue una responsabilidad muy grande la que tuvimos, al extremo que cuando el gobierno nombró la comisión que yo encabecé en representación del presidente Belaúnde y que estuvo integrado por un representante del Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, de Transportes y Comunicaciones, por todo lo que es comunicaciones, de Salud y tal vez alguno que se me escapa por ahí, creo que ya lo dije todo, Interior también ya dije. Bueno, fui a visitar al Cardenal y a saludarlo y a decirle que el gobierno... Porque, a ver, una visita de un Papa es un hecho muy curioso, es una visita de Estado. Claro. Porque el Estado peruano invita al jefe del Estado Vaticano. Entonces es una visita de Estado, es una visita como la de un presidente de otro país. Pero al mismo tiempo, en el caso del Papa, es una visita apostólica. El Papa viene a visitar a sus fieles y eso no tiene la intermediación del Estado. Entonces, era compleja la organización y cuando yo fui a hablar con el Cardenal Landazuri sobre este tema, Landazuri me contó que ya había nombrado la Comisión Organizadora de la Visita del Papa en la propia Iglesia y que, en consecuencia, iba a haber una dualidad. Entonces, conversemos sobre la dualidad, me dijo. Entonces le dije, no, ¿por qué no evitamos la dualidad? ¿Por qué no hacemos una sola comisión integrando las dos partes? Entonces el Cardenal pensó un ratito y me dijo, oye, pero yo soy el representante de la Iglesia en el Perú, soy el Cardenal. No le dije, la preside usted, no hay ningún problema. Y yo le cedo la presidencia. Entonces trabajamos en conjunto. ¿Cuántos meses trabajaron para organizar la presidencia? Desde abril de 1984 hasta el primero de febrero de 1985, en el que el Papa llegó finalmente a Lima. ¿Y cómo era la dinámica de trabajo, arquitecto? Bueno, teníamos reuniones una vez por semana para ir planeando las cosas que se tenían que hacer y luego de esas reuniones salían actividades que cada uno de nosotros asumía, algunas individualmente y otras en grupo. El grupo, digamos, ejecutor principal era un grupo que estaba integrado por Monseñor Augusto Vargas Salsamora, entonces secretario general del Consejo del Episcopado Peruano, de la Comisión Episcopal Peruana, y por mí mismo y por una tercera persona que iba variando según la situación del lugar al que íbamos. Entonces nos propusimos hacer el mismo recorrido del Papa, detalle por detalle, primero para cronometrarlo, para ver cuánto tiempo tomaba cosa y estar seguros que estábamos dentro de un margen de tiempo que era posible de cumplir. En segundo lugar, para darnos cuenta de algunos riesgos y peligros a los que no queríamos exponer al Santo Padre. Y en tercer lugar, para adivinar qué cosas anecdóticas podrían surgir, como por ejemplo un orador espontáneo que se lanzara en un determinado lugar, porque una vez que uno está delante del Papa, obviamente no se puede pasar por la cosa bochornosa de sacarlo a la fuerza, ¿no? Eso sería absolutamente anticlimático. Además que en esa ocasión también el Papa visitó Ayacucho, que era la ciudad o la localidad, la región más convulsionada. Tuvimos 11 manifestaciones públicas, era de pavor lo que hicimos. Empezamos la primera noche, el viernes primero de febrero, noche de su llegada, un miten en la Plaza de Armas para todas las congregaciones, pero había muchísimos seglares ahí también, ¿no? Estaba llena la Plaza de Armas. Después al día siguiente, sábado, partimos en la mañana muy tempranito a Arequipa, donde el Papa iba a beatificar a Sorana de Los Ángeles, Montiagudo. Entonces hubo una ceremonia pública también, en una manifestación abierta. Regresamos de ahí en la tarde y teníamos el gran encuentro con la juventud en el estadio. Encuentro en el cual se calcula que hubieron 300 mil personas, ¿no? Una cosa gigante. En total, contando todas las 9, 11 reuniones, perdón, ¿cuántas personas se calcula que congregó Juan Pablo II? Varios millones, ¿no? Sí, fue una cosa muy, muy grande. Para la llegada de Francisco, perdón, ya se ha nombrado una comisión que preside el ministro Alfonso Grados, que además es hijo de un amigo suyo, el doctor Grados Bertorini. ¿Qué consejos podría darle usted con la experiencia que tiene de esta primera visita? Yo estoy seguro que no necesita ningún consejo. Pero en cualquier caso, si él quiere entregarse cualquier detalle, yo estoy a la disposición suya para que me pregunte lo que quiera. Pero yo no me atrevo a darle ningún consejo. ¿Qué aspectos en todo caso deberían ser? Él es un hombre muy preparado y es una persona perfectamente capacitada para hacerle trabajo solo. ¿Qué aspectos prioritarios hay que considerar en la organización de una visita de esta trascendencia, arquitecto Gros Saga? Bueno, el problema con estas cosas es que hay muchas personas que intervienen y no todas las personas pertenecen al mismo eje disciplinario, digamos, ¿no? Uno son del Poder Ejecutivo, otros son de la Iglesia, hay órdenes religiosas que también quieren tener su presencia. Entonces, uno tiene que tener una gran capacidad de reunirse con las personas y buscar una manera de que todos tengan satisfecha su necesidad de participar. Hay que delegar mucho y hay que saber a quién se delega y qué cosas se delegan, ¿no? Yo he hecho un pequeño esquema acá de las cosas que recuerdo porque gracias a la gentil invitación suya he estado pensando en estos días lo que tendría que comunicar. El primer tema en el que yo pensé, que creo que es vital y sigue siendo igualmente vital ahora, o de repente es más, es el tema de la difusión. La difusión. La difusión, o sea, el acontecimiento de la llegada de un Papa era una cosa tan nueva para el pueblo, no había sucedido nunca antes, que la gente tenía que entender en qué consistía eso, ¿no? Y cómo se podía participar y cuáles eran las condiciones. Entonces, lo que hice fue, a partir de diciembre de 1984, o sea, dos meses antes de la llegada del Papa, pedí a uno de los canales de televisión en su noticiero que me dieran un espacio de 40 segundos. ¿Para decir qué? Creo que pedí un poco más, pero me dijo, bueno, te doy 40 segundos. Entonces, de ahí en adelante tuve todos los noticieros, una presencia personal en la que yo explicaba de cara a la gente qué cosas lo que... porque eso crea, primero, la sensación de liderazgo, ¿no? Hay alguien que se está preparando esto, identifican a la persona, y estos contenidos fueron variadísimos, ¿no? Por ejemplo, conté la anécdota de cómo había sido una visita del Papa que yo había tenido la oportunidad de ver en televisión en mucho detalle cuando el Papa llegó a Polonia. Entonces, contaba todas las cosas de la organización previa, qué sé yo, y cómo uno se imagina que es una cosa que está más o menos previsiblemente armada, y finalmente llega el Papa. Y cuando llega el Papa se produce una explosión de júbilo y de alegría y de emociones, y que eso es una cosa que a veces se vuelve incontrolable. Entonces, hacía el comentario sobre eso y sobre cómo uno debía tener la cabeza fría para impedir que eso se convirtiera en un desbarajuste. Después, en otra oportunidad, hablé sobre un curita de la sierra, un curita anónimo que me inventé, ¿no? Conté a una persona que había nacido en una ciudad cualquiera del Perú y que había tenido vocación y había terminado en una parroquia altoandina, ¿no es cierto?, en un sitio muy pobre, y en qué consistía su vida, y cómo ese era como el padre de toda la familia, y la gratitud que le debíamos a todos. Aprovechó los 40 segundos al máximo. Al máximo. Fue muy entretenido. Arquitecto Cruchaga, queríamos conversar del tema de los costos, porque un desplazamiento de esta magnitud tiene costos, pero primero vamos a hacer una pausa y luego continuamos con ese tema, el costo de la visita de un santo padre. Con todo gusto. Amigos de Andina, vamos a hacer una pausa y regresamos con tiempo real. Estamos conversando con el arquitecto Miguel Cruchaga. El arquitecto Cruchaga fue el presidente de la comisión que organizó la visita o el recibimiento al Papa Juan Pablo II en el año 1985. Vamos a una pausa y regresamos. La agencia peruana de noticias Andina fue fundada en 1981 con el propósito de convertirse en el medio de comunicación oficial del Estado peruano para distribuir entre todos los medios de comunicación del país y del extranjero información relacionada con el manejo de las diferentes actividades que cumple el Estado peruano en todo el país. Andina se encuentra en este momento consolidando su posición como medio de comunicación especializado en comunicaciones digitales. Hemos logrado un importante posicionamiento entre los medios de comunicación tanto escritos, radiales, de televisión, portales web con la presencia de nuestras noticias, reportajes, fotografías, videos. Nosotros hemos comenzado a trabajar esta fase de cambio para introducirnos de lleno en lo que es el periodismo digital desde aproximadamente el año 2002-2003. Durante todo este tiempo se han hecho importantes inversiones en la adquisición de computadoras, de equipos de grabación de video, cámaras fotográficas digitales y también incluso contamos con aparatos modernos para captar noticias como son los drones. Además contamos con un estupendo estudio de televisión online. En sus 36 años de fundación, la Agencia Peruana de Noticias Andina se ha puesto como propósito crecer para el mediano plazo en su internacionalización. Queremos ahora, luego de pasar a entregar información a los medios de comunicación locales, queremos pasar a entregar información a los medios de comunicación regionales. Empezar por los países de América del Sur y luego ingresar al mercado de otras latitudes. Amigos de Andina, regresamos con Tiempo Real. Estamos conversando con el arquitecto Miguel Cruchaga que presidió la comisión que organizó el recibimiento al Papa Juan Pablo II en el año 1985. Nos habíamos quedado con el tema de los costos, un desplazamiento como el de un sumo pontífice, de hecho que implica gastos no solo logísticos, también operativos, y esa es la pregunta que estaba pendiente el arquitecto Cruchaga. ¿Cuánto cuesta recibir a un sumo pontífice? Bueno, cuando este asunto recién empezó, empecé a tomar conciencia de que estábamos frente a una actividad que iba a representar un costo probablemente grande. Yo no trabajaba en el sector público en ese momento y en consecuencia yo había entrado a la comisión como un presidente ad honorem, ¿no? y yo no tenía ningún manejo económico. Entonces me pareció prudente, después de conversar con el presidente sobre este tema, que todo el manejo económico se dejara al margen de la comisión. La comisión no manejó dinero. Entonces, a ver, ¿cuáles son los gastos de un viaje del Papa? En primer lugar, la llegada y la salida, que son en este caso financiadas por el avión en el cual viene el Papa, que es el costo del Vaticano. Luego hay un lugar en el que se hospeda el grupo de obispos y cardenales que vienen con él, que no es un cuerpo demasiado grande, son 20, 24 personas. Alrededor de 20 personas. Entonces, ellos, el Vaticano, yo hablé con ellos y ellos tomaron en el hotel que hoy día se llama Meliá y que en esa época se llamaba Ambassador Suites, que queda en la avenida Salaberry. En la avenida Salaberry. Ahí se hospedó toda la delegación. Luego teníamos la obligación como Estado de ofrecerle a la prensa internacional que venía con el Papa, porque esas visitas eran, no sé qué tan espectaculares sean las de ahora, pero en esa época, Juan Pablo II recién había empezado a hacer esto. Entonces, las visitas tenían una cantidad inmensa de periodistas. Entonces, se necesitaba una sala de prensa. ¿Recuerda cuántos llegaron en esa ocasión? Uf, llegaron 400 o 500 periodistas. Una cosa impresionante. Entonces, había que tener una sala de prensa. En esa sala de prensa había que tener, no había en ese momento todavía internet, dicho sea el paso. No había internet. Entonces, era fax, eran teléfonos de larga distancia, sin costo para línea libre, y un espacio en el cual la gente se pudiera sentar a escribir en su máquina, qué sé yo. Entonces, se me ocurrió buscar al Hotel Crión, que en ese momento me pareció que era el hotel más apropiado, para no hacer sentido, por el tamaño que tenía el Hotel Crión. Entonces, yo fui al Hotel Crión y le dije, mire, yo tengo en mis manos el poder de influir para que los periodistas se hospeden en su hotel. Y eso les va a llenar el hotel, cosa que seguramente hace tiempo que no consiguen, porque había mucho terrorismo en el centro. Yo les lleno el hotel de periodistas con la condición de que me den una sala de prensa gratuita. Con esta, esta y esta. Y la sala de prensa no costó nada. Al Estado no le costó nada, un céntimo. Pero el hospedaje de este grupo de periodistas, ¿se lo pagó a ellos? ¿A cada uno lo pagó? Claro, yo venía con sus medios informativos y con su propio presupuesto. Esa parte no le costó un centavo al Estado. Después, había la necesidad de tener un determinado número de buses para que la delegación papal, los que venían con él, los periodistas, se movilizaran de un sitio al otro. Entonces, fui a hablar con la agencia Lima Tours, que era en ese momento, y es todavía una agencia muy importante en Perú, yo era amigo de Eduardo Arrarte, que era el presidente, y le dije, Eduardo, tienes que hacerte un cachuelo. Necesito que me prestes seis buses, de los más grandes que tienes, gratuitamente durante la visita del Papa. Entonces, este... ¿Se lo prestó? Él aceptó inmediatamente. Nada, no costó nada la movilidad por buses. ¿Y con eso hicieron los desplazamientos por el país? No, pues, solamente en Lima. En los desplazamientos a provincias viajaban menos periodistas. La comitiva papal siempre se aseguraba que hubiera un bus ahí para ellos. El Papa tenía su propio vehículo. Trajimos un papamóvil del... Eso sí le costó al Estado. Trajimos un papamóvil de Roma, porque no había en América Latina ninguno en ese momento. Entonces, importó... ¿Ya había ocurrido lo del atentado? Ya había ocurrido, sí. Ya había papamóvil, sí. Hacía dos años que había habido el atentado que él lo había dejado bastante mal herido. ¿Cuánto costó traer el papamóvil? No me acuerdo. O sea, nunca vi las cifras yo, ¿no? Eso fue una cosa... Había un delegado del Ministerio de Transporte, él se encargó de esa operación. Hicieron un internamiento temporal del vehículo y cuando terminó la visita, por barco, entró y salió por barco, ¿no? Yo creo que haya sido mucho. Es un vehículo, ¿no? Es una camioneta no demasiado grande y, bueno, costó solamente... A juzgar por lo que usted nos comenta, arquitecto, no es tan costoso, pero sí demanda dedicación, esfuerzo y coordinación. Es claro. Sobre todo muchas coordinaciones, ¿no? El hipódromo tampoco nos costó nada. Y las dos reuniones principales que hubo en Lima, que fueron las más numerosas, se hicieron en el hipódromo, que fue cedido para la visita del Papa. Lo único que tuvimos que hacer ahí, me acuerdo, es abrir el muro que había delante del hipódromo con unas puertas, porque en caso de que hubiera un pánico y la gente tratara de salir, era imposible que esa cantidad de gente saliera por una sola puerta, que es la que tenía el hipódromo en ese momento. Entonces rompimos la pared de ladrillo, me parece que fue en seis lugares, y luego con unos albañiles volvimos a cerrar la pared. Pero eso, pues, sentábamos, ¿no? Eso fue gracias a su visión de arquitecto. Fue sentado, sí. Paso, además. Arquitecto Cruchaga, usted, además de haber participado en esta comisión, por cierto, es un personaje destacado, además vinculado mucho con el mundo de la educación. Usted es actualmente decano de una facultad de arquitectura. Permítame variar por unos minutos el tema. Con todo gusto. Para preguntarle cosas como la situación del país, comparado con el país que a usted le tocó vivir en su juventud. Usted fundó un movimiento que se llamaba el Movimiento de Estudiantes Albañiles, mientras estudiaba en la Facultad de Arquitectura, perdón, en la Universidad de Ingeniería. Así es. ¿Podría usted hacer una reflexión sobre qué ha cambiado en el país de ese momento a la actualidad? Bueno, yo creo que todas las épocas traen sus signos distintivos, ¿no? Y el signo distintivo que tenía la época en la que yo fui joven era el compromiso social, ¿no? Recordemos que es la época, inmediatamente después de la Revolución Cubana, es la época en la que había esta tensión del mundo socialista y del mundo capitalista. Entonces, había en el mundo una disputa por ver cuál era un camino más justo para manejar la situación social. Y entonces, dentro de esto, había un montón de alternativas en las que la gente pensaba que podía ser el tercer camino, que no era ni comunismo ni capitalismo, sino un tercer camino que fuera más justiciero. Yo creo que yo fui, de alguna manera, un militante de ese... Yo y mi generación, ¿no? Fuimos militantes de esa tensión que ahora no hay. En el mundo de hoy esa tensión no existe. Existe, básicamente, un consenso universal de que el sistema imperante es el sistema que, por los éxitos que ha tenido, logra los resultados más eficientemente y más rápidamente. Y eso ha producido un relajamiento, creo yo, en la gente joven que las ha conducido a una cierta indiferencia respecto de los problemas sociales. Por supuesto, toda generalización es falsa, porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero creo que en esa época... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo terminé de estudiar arquitectura, el primer trabajo que yo tomé fue jefe de una oficina zonal en una de las zonas más pobres de barrios marginales. Porque la emoción me llevaba a eso. ¿Dónde fue? Yo era jefe de la oficina zonal número 3 de la corporación de la vivienda que quedaba en toda la margen izquierda del río Rimac. O sea, desde el puente del ejército, donde empiezan esas... Está el montón, Vía María del Triunfo, en fin, varias otras que en este momento se me han olvidado. Del ejército hacia el Callao. No, el puente del ejército como quien se va al Callao, digamos. Así es. Y luego venía, pues, Mirones Alto, Mirones Bajo, Carmen de la Legua, Reynoso, todo. Yo era jefe de toda esa zona. Época en que no había elecciones municipales. Entonces, había una oficina, entraba uno en un jeep ahí, porque todo era de piedra, puede ser el canto rodado del borde de los ríos. Y cuál no sería mi sorpresa, que dentro de esa zona habían tres o cuatro grupos de gente semi-consagrada, o sea, que tenían algunos votos religiosos, que vivían ahí en solidaridad. Por ejemplo, estaban, pues, los hermanos, estos sacerdotes, ¿cómo se llamaban? Unos sacerdotes belgas, ¿no? Que luego fueron prácticamente expulsados del país por ser izquierdistas. Y su prédica la convertían en práctica. La convertían en práctica. Entonces, vivían ahí en solidaridad con los pobres. Había los traperos de Maús, por ejemplo. Ahora los traperos de Maús recogen muebles viejos, pero en esa época estaban muy activos. Había mucha gente joven, en los pueblos jóvenes, que, imbuidos de este espíritu de solidaridad, querían dedicar los primeros años de su juventud a trabajar en testimonio con la gente más pobre, ¿no? Entonces, no es una particularidad mía, es una particularidad, creo, que de la época. De toda una generación. Esta es una generación distinta, que tiene otro tipo de inquietudes, que vive un mundo menos amenazante, se supone, a pesar de que el terrorismo ha hecho de la suya. Y de otras dimensiones, ¿no? Y la sigue haciendo. Pero, claro, es una cosa más impersonal, ¿no? Arquitecto, usted, mientras su tío, el arquitecto Fernando de la Hunde, fue presidente, usted decidió no participar en, no obstante que era un profesional ya graduado, no participar en ningún concurso público respecto a obras o proyectos. Así es. Cuéntenos ese detalle. Así es. Bueno, en realidad, no es una decisión mía, yo no puedo, en un espacio tan importante como este, mentir. Cuando terminó la campaña, él se había elegido presidente, yo había participado mucho en la campaña, tenía 22 años en ese momento, había hablado en todas las manifestaciones, jóvenes, era un morador, me dicen bastante fogoso en esa época, y, claro, me sentía muy imbuida de esta misma emoción que me llevó a trabajar por los jóvenes. Y tenía una cierta ilusión de hacer algunas cosas en la sierra y qué sé yo. Entonces, un día, le sugerí esto al presidente de Belón, pero muy elípticamente, no atreviéndome a enfrentar el tema. Entonces, él me sugirió una cosa que no voy a olvidar nunca, que me ha servido mucho en la vida. Me dijo, mira, Miguel, un hombre debe hacer siempre lo que le resulta más difícil, porque de esa manera se construye el hombre. Para ti lo fácil ahora es trabajar en el gobierno, en actividades que estén ligadas a cosas que puedes recibir por el hecho que eres sobrino mío y que estás muy cerca a mí, pero eso puede crearte una desviación muy seria en la vida. Yo creo que lo que para ti es importante ahora es demostrar que eres un buen arquitecto. Dedícate a la arquitectura privada, dedícate a hacer proyectos para el sector privado, el que no tienes ningún privilegio porque nadie te va a dar un proyecto por el hecho de que eres sobrino mío, y ábrete camino ahí y demuéstranos a todos que eres un buen arquitecto. Si pasado el periodo presidencial tú quieres entrar a la política, entras, cuando ya yo he salido de la política. Esa es la manera más limpia de salir. Y efectivamente usted entró después a la política. Se entró a la política en el año 1890. Claro que sí. Entre los edificios de nosotros... Yo creo que me dolió, me dolió lo que la UNDE me dijo. Ya que estamos contando el historial de teórico. La restricción. En ese momento sentí una gran frustración, una gran frustración. Y, en fin, hubo unos años en los que hice arquitectura casi a más no poder. El edificio, el actual edificio del Ministerio de Cultura y el Museo de la Nación es uno de los proyectos que usted diseñó. Claro, en la época de Velasco, justamente después de, unos años después de que... Hay una frase con la que quisiera cerrar esta conversación. Se nos está acabando el tiempo, arquitecto. Lamentablemente. Se ha dicho que cuando uno hace su propia... Porque usted ha diseñado su propia casa. La de Fernando de Cislo también, por cierto. Cuando uno hace su propia casa, tiene que estar de acuerdo con todo. No hay pretextos para que las cosas no salgan como uno quiere. En esa frase, ¿el término casa se puede reemplazar por la vida? Cuando uno hace su propia vida, ¿tiene que estar de acuerdo con todo aquello? ¿Usted está de acuerdo con todo aquello que hizo? Sí. Bueno, mire, yo creo que la frase se puede y no se puede aplicar. Porque en la vida hay el factor de las contingencias inmanejables que tiene la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno se enferma o uno tiene un accidente. Eso uno no lo puede manejar y puede derivar en que no haga en la vida exactamente lo que quería hacer en ese momento. En una casa es distinto porque es un objeto físico que está puesto sobre un terreno, limitado sobre ciertos parámetros y uno puede manejar ese objeto para hacer que ese objeto cumpla los... La vida es más difícil de manejarla así. Sin embargo, la vida tiene, como todos sabemos, golpes y caídas. Y cuando uno sufre un golpe y como consecuencia de ello tiene una caída, lo que tiene que hacer es levantarse, limpiarse y empezar de nuevo. En el sentido vallegiano. Hay golpes tan fuertes. Yo no sé. Arquitecto, ha sido un gusto conversar con usted esta tarde. Un gusto para mí, hombre. De hecho, hay muchas cosas más que conversar. Usted además es un maestro de arquitectura, tiene contacto permanente con estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Explicadas. Imaginamos que ellos saben aprovechar bien las enseñanzas de una persona y de un profesional con la trayectoria que usted tiene. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a usted. Amigos de la Agencia Andina, con esta conversación tan interesante con el arquitecto Miguel Cruchaga hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos a continuar siguiendo la información minuto a minuto en el portal informativo de la Agencia Andina. www.andina.com.p Buenas tardes. La Agencia Peruana de Noticias Andina fue fundada en 1981 con el propósito de convertirse en el medio de comunicación oficial del Estado peruano para distribuir entre todos los medios de comunicación.